Hola a todos, bienvenidos al Palacio Nacional de la Cultura. Este palacio mandado a construir por el expresidente el general Jorge Ubico en enero de 1939 y finaliza en noviembre de 1943. Acá pueden observar el mural del choque de las dos culturas, un mural mandado a hacer y finalizado en 1944. Del lado izquierdo vienen los españoles con sus cascos, armaduras, botas y espadas, quienes están atacando y conquistando al pueblo maya quiché. Arriba de ellos, del pueblo maya quiché, encontramos al sol, que para ellos era el dios de la guerra y le llamaban Tojil. Pero observemos, del otro lado también hay un resplandor, que es una cruz que trae un fray, que es la religión que viene a ser parte de la conquista del pueblo maya quiché. Observamos en el centro y hasta arriba un caballo blanco. En el caballo está Pedro de Alvarado, el conquistador, quien le está metiendo una lanza en el pecho a Tecunumán. ¿Qué era lo que pasaba? Tecunumán cae y arriba de él está nuestra ave nacional, que según la leyenda baja volando y se le coloca en el pecho a Tecunumán. Y por eso el pecho del Quetzal es rojo, por la sangre de Tecunumán. En la esquina superior izquierda vemos a las tradiciones y las costumbres. La primera de ellas es la Virgen de la Conquista, así se le llamaba. Para que ustedes puedan observarlo, tienen que venir a este edificio y poder observar las bellezas, tanto en los niveles como en los estilos que podemos encontrar acá. Bienvenidas y bienvenidos a una de las salas emblemáticas del Palacio Legislativo. Acá les vamos a mostrar la historia sintetizada de nuestro país, como nació en 1952, durante la administración del presidente del Congreso, Julio Estrada de Lavos. Los artistas nos plasman acá las costumbres, las creencias, el tipo de construcciones de aquella época, también su cultura y las construcciones, así y como una mata de maíz, que por cierto fue muy sagrado para nuestros ancestros. Seguidamente vemos acá el panel de la Conquista, donde los españoles conquistaron nuestros territorios y siempre resulta la pregunta ¿por qué los caballos? ¿por qué él resalta al caballo? Y yo les explico que ese medio de transporte que utilizaron los españoles para conquistar a la vecindad está la época de la colonia, que durante muchos años sufrieron nuestros antepasados, siendo severamente esclavizados por la corona española, donde explotaron todas las riquezas de nuestro país para dicha corona. A la vecindad podemos visualizar la firma del Acta de Independencia, fue un acto muy alegre que todos se manifestaron en un cierto juino, pero a la par hay un grupo de personas que estaban tristes, decepcionadas, porque pensaron que la esclavitud iba a desaparecer y no fue así. Fue hasta en 1824, donde la Asamblea Nacional Constituyente la abolió, la equitó, quitaron estas prácticas que se venían realizando. La historia continúa. Ustedes son testigos de lo que estamos presenciando, de lo que vamos a visualizar en las siguientes generaciones de nuestro bendito país. Esperemos que haya sido ensobrada la visita de los paneles de los murales de la Sala del Pueblo del Palacio Legislativo. Estamos ahora en el vestíbulo del Salón General Mayor Adolfo Mijangos López, frente al mural al fresco Tierra Fértil de Guatemala, de la artista guatemalteca Rina Lazo. Nótese la firma y el año de su creación en 1954. Estos están plasmados en una estela maya semienterrada, rodeada de bellas plantas de la selva virgen, complementando con enredaderas y árboles. En la parte superior se ven pájaros en vuelo, propios de la región norte del país. Vamos a observar en la representación de la tierra fértil con una mujer morena que simboliza la tierra, recostada sobre un grueso tronco de árbol, en parte cubierta por el fruto de la flor de pitaya y las hojas de tabaco. La mujer de Pila María deja caer la tierra, la semilla del maíz y el polen. Sobre ellas, la exuberancia de la naturaleza de Guatemala, entre las que se observan árboles de mango, de escuintla y árboles de pan, donde revolotea un loro. Los frutos de la tierra. Al centro del mural se observa una indígena caminante, portando un bello y colorido traje maya. En la cabeza, un canasto con banano majunchi. Y en la mano izquierda, un canasto con caimitos. Al final, en la parte inferior derecha, con firme trazo ligeramente inclinado, con letras de molde, se estampa la firma de Rinalazo y se incluye el año de su realización, 1954. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!